En la historia de la lucha libre ha habido diferentes figuras que se convirtieron en ídolos. En 1992 AAA fue fundada por Antonio Peña y desde entonces han aparecido luchadores que se convirtieron en iconos, tales como Abismo Negro, el Cibernético, Octagon, Psycho Clown, pero ninguno tan grande como lo fue La Parca, el ídolo más grande de la AAA. Antes de la creación de la AAA, Antonio Peña ideó un personaje junto a Adolfo Tapia. El atuendo estaría inspirado en una de las representaciones más famosas de la muerte, un ser esquelético que porta una capa que le cubre el cuerpo. Tapia y Peña diseñarían el atuendo y el nombre del personaje, un atuendo negro con partes blancas que simularían los huesos y una máscara que representa una calavera. El personaje de La Parca debutaría en julio de 1995 encarnado por Adolfo Tapia. Este personaje se convertiría en uno de los actos más populares de la empresa, siendo rudo en sus primeras apariciones, pero cambiando al bando técnico poco tiempo después debido al gran carisma que tenía el personaje. Tapia estuvo bajo en la máscara de La Parca por varios años hasta su salida de la empresa en 1996. ¿Lo que tú te mereces? Ah, está bien. Entonces me dice, vas a ir a luchar a una pizzería, le pides al gerente que él ya va a saber lo que tú te mereces. Tu tarifa. Perfecto, yo termino de luchar, le digo al gerente, sabes que ya terminé, me quiero ir. Dice, sí, claro, ahorita. Dice, ¿me puede pagar? Le dice, sí. Ya el licenciado Antonio Peña me dijo que te diera lo que tú te mereces. Muchas gracias, espérame tantito, ya me esperé. Y me dio dos pizzas y dos Coca-Cola. ¿Esto fue tu paga? Y yo le dije, ¿esto es para qué? Dice, no, pues esto es tu paga. ¿Cómo? Dice, sí, eso me dijo Antonio Peña, que es lo que tú te mereces. Ah, muchas gracias. Un joven proveniente de Hermosillo, Sonora, Jesús Escobosa, en sus inicios portaría un personaje exótico de nombre Bello Sexy. En 1995 se uniría al elenco de AAA y se le daría el nombre de Caris la Momia. Durante sus primeros años recibiría oportunidades importantes con ese nombre. Le ganaría el campeonato nacional crucero a Blue Demon Jr. en 1996 y también participaría en una jaula de máscaras de dos equipos, ganando la incógnita del halcón dorado Jr. A finales de 1996, AAA le otorgaría el personaje de la parca Jr. y después de la salida de Adolfo Tapia de la empresa, pasaría a llamarse simplemente la parca. Comenzando así, la gran historia de este icónico personaje en la lucha libre mexicana. ¿Quién es al condorado Jr., los rudos, los rudos, los rudos, se hicieron para las grandes empresas, los rudos ganan las que deben y no terminan en lloriqueos. ¿Qué les pareció, señores Zúñiga y Maroña? Durante los siguientes años, la nueva parca se posicionaría en el mismo estatus que tenía Adolfo Tapia, ganándose el cariño y respeto del público. Participaría en la primera edición del Rey de Reyes, pero sería eliminado en la ronda semifinal. Para la década de los 2000, la parca ganaría las máscaras del gigante Draco y el hijo del espectro. En el 2001, ganaría el torneo Rey de Reyes y también ganaría el campeonato nacional de parejas junto a Octagon, quienes se posicionarían como los campeones más longevos con dichos títulos. En el 2003, volvería a ganar el torneo Rey de Reyes. Para el 2004, la parca se alearía con Antonio Peña y empezaría una rivalidad con el cibernético, quien tenía el control de la empresa. Esta rivalidad culminaría en Triplemanía 12, en la que la parca representaría a la triple A y el cibernético a la triple L, llegando a una lucha de máscara contra máscara. La parca y el cibernético protagonizarían la lucha más importante de triple A, siendo un combate caótico en la que todo el elenco de la empresa se involucraría. La parca al final lograría derrotar al cibernético despojándolo de su máscara, momento en el que conoceríamos el nombre y rostro de Octavio López. Me la ganaste, pero no creas que termina, güey. No creas que termina todo esto. Apenas comienza. Díganos su nombre. Díganos su nombre. ¿Y cuántos años tiene? Mira, mi nombre es Octavio López, originario de Aguascalientes. Su nombre, Octavio López. Apenas, esto está comenzando, güey. Me ganaste una batalla, pero no me has ganado la guerra, güey. Porque el cibernético, el cibernético es con máscara o sin máscara, güey. Octavio López, originario de Aguascalientes, paga su apuesta frente a la parca. En el 2005, la parca volvería a ganar el torneo del Rey de Reyes. Y en el 2006, el cibernético volvería a confrontar a la parca, pero esta vez traería a un aliado, Muerte Cibernética. Comenzando así, otra rivalidad en la que se vería involucrado. Para Triple Mania 14, se enfrentarían en una lucha de máscara contra máscara. Siendo, igual que con el cibernético, una lucha caótica en la que una intervención de Super Porky le daría la victoria a la parca. Dando a conocer el nombre y rostro de Gilbert Cosme, mejor conocido como Ricky Banderas, el Mesías. Son los testigos de la historia. Su nombre, por favor. Mi nombre es Ricky Banderas. Su nombre verdadero, por favor. Gilber Cosme, originario de Puerto Rico. En el año 2007, volvería a ganar el Rey de Reyes y pasaría unos años sin rivalidades importantes hasta que en 2010, Ella Park regresaría a Triple A para atacar a la parca. Comenzando una de las rivalidades más importantes para la empresa. Ella Park volvería para reclamar el nombre que años antes se le arrebata. Tengo un nuevo patrón y se llama Dorian y tú, tú me la vas a pagar todos los años que has utilizado mi nombre porque yo soy la original. En Triple Manía 18 se daría la lucha de las parcas, en las que estaba en juego el nombre de la parca. Ella Park sería acompañado por Dorian Roldán y la parca por Joaquín Roldán. La lucha sería una paliza por parte de Ella Park, dominando casi todo el combate. Ganaría al final gracias a la llegada de los perros del mal a la triple A. Desafortunadamente, el resultado sería anulado por la Comisión de Boxilucha del Distrito Federal, por lo que ambos luchadores conservarían el nombre que ya tenían. La parca seguiría siendo uno de los estandartes de la triple A. En el 2013 sería el ganador de la Copa Antonio Peña y ganaría nuevamente el torneo Rey de Reyes en el 2014. Hubo un breve tiempo en el que la parca cambiaría al bando rudo, pero duraría poco con esta faceta. Durante los siguientes años, la parca le daría el relevo a Psycho Clown y a la nueva generación de talentos que llegaron a la empresa, siendo parte de las luchas estelares, pero no tendría rivalidades importantes hasta el 2019. En dicho año, la parca comenzaría una rivalidad con Dave the Clown en Triple Manía 27, tras ser eliminado por una intervención de este mismo. Todo apuntaba a que dicha rivalidad culminaría en la primera edición de Triple Manía Regia, pero fue cortada abruptamente por un fatal accidente. Durante un evento en la arena Coliseo de Monterrey, la parca sufriría un accidente tras haber errado un tope suicida contra Rush, impactando de lleno contra la barrera de protección fuera del ring. Sería intervenido de emergencia, logrando salvar su vida, que aún peligraba. Pero el 11 de enero del 2020, perdió la batalla más importante de todas y la luz de su vida se apagó. Vamos a hablar ahora de los fans de la lucha libre en México y del mundo entero, porque están de luto tras la muerte del luchador La Parca a los 56 años. Jesús Alfonso Escobosa Huerta sufrió una fuerte caída en el ring el pasado octubre, y esas lesiones ahora le causaron la muerte. Vamos a México con Agustino Lais para que nos explique. Esta noticia conmocionó al mundo de la lucha libre. Diferentes luchadores y empresas lamentaron el fallecimiento de la parca. En diciembre del 2020, sería inducido al Salón de la Fama de la AAA. A tres años del fallecimiento de la parca, la afición y los luchadores lo recuerdan con mucho cariño, pues fue una de las figuras más carismáticas y amistosas dentro del medio. La vida de Jesús Alfonso Escobosa Huerta quedará marcada en la historia de la lucha libre mexicana, y la leyenda de la parca vivirá en nuestras memorias para siempre. Descanse en paz, la parca. La vida de Jesús Alfonso Escobosa Huerta